¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, mirad todo lo que tenemos hoy. Un montón de huevos sorpresa hechos con Play Doh. Y no olvidar amiguitos, manitas arriba, like al vídeo y compartir con todos vuestros amiguitos. Mirad, amiguitos, todos los personajes que tenemos aquí son el abuelito Pip, papá Pip, es la profesora de Pepa Pip y de sus amiguitos, que es Marangasel. También tenemos aquí a mamá Pip y al lado a la abuelita Pip. Y además, amiguitos, le pasa algo a mamá Pip. ¿Qué pasa mamá Pip? Uy, ya estoy muy preocupada. No encuentro a Pepa y a Jors y a todos sus amiguitos. ¡Han desaparecido! ¡No me digas! ¿Y dónde pueden estar mamá Pip? No lo sé. Hmm, no te preocupes mamá Pip, tú vuelve a tu sitio, que yo creo que sé dónde están. Amiguitos, yo creo que están escondidos en estos huevos. Pepa Pip y todos sus amiguitos. ¿Queréis que lo comprobemos? Además, mirad, son de muchos colores. A ver, yo creo que Pepa Pip tiene que estar por uno de estos huevos. Vamos a empezar, por ejemplo, con este. ¡Qué simpáticos que son, eh, amiguitos! Mirad, este es de color naranja. ¡Qué ojos más bonitos que tienen! Vamos a quitarle un ojito, el otro ojito y vamos a destaparlo. ¡Qué chulo! Vamos a ver, hay un huevo dentro. Está abierto. A ver, ¿quién se esconde aquí? ¡Es el amiguito de Pepa! ¡Es Emily! ¡Hola, Emily! Estabas escondida ahí en ese huevo, eh. Hmm, mamá Pip se estaba buscando a todos. Venga, quédate aquí. ¿Veis, amiguitos? Estaban aquí escondidos. A ver, ¿cuál elegimos ahora? Hay muchos. Por ejemplo, este. El azul es mi color favorito. Y mirad qué ojitos. A ver... A ver... Mirad, amiguitos, qué ojos más bonitos que tienen. Son de color verde. Y además su carita es de color azul. Vamos a quitarle los ojitos. Y a ver qué hay dentro. Otro huevo. A ver... Uy, no suena. ¡Es Pedro! Oye, Pedro, ¿pero qué haces ahí escondido? ¡Qué chulo! Mirad, me encantan sus gatitas. Pedro es súper listo. Siempre cuando están en clase, siempre se lo sabe todo. Y siempre está levantando la mano. Sabe contar, sabe restar, sabe un montón de cosas en clase. Y siempre la profesora le dice que es muy listo y muy inteligente. Es muy divertido, qué bonito. Vamos a abrir otro, amigos. Ahora... El color lila. Con sus ojos de color amarillo. Vamos a ver qué personaje encontramos en este huevo. ¡Qué blandita está la plastilina, Pedro! ¡Me encanta, amigo! Vamos a ver qué pasa. Mira, es Rebeca. ¡Hola, Rebeca! ¡Te estábamos buscando! ¡Sal del fuego! ¡Es muy bonita! Rebeca siempre lleva su camiseta de color azul. Y es la mejor amiga de Peppa. Siempre está con ella. ¡Vete con tus amiguitos! A ver... ¿Cuál destapamos ahora? Este de aquí. También tiene los ojitos... De color amarillo. ¡Uy! Un ojito por aquí. ¡Jara, solo tengo uno! ¡Estoy tu harto! ¡No! Le quitamos también el otro. Vamos a destaparlo, amigos. ¡Uy! ¡Uy! Este huevo... Este color... ¡Uy! ¡Está destapado ya! ¡Alguien quiere salir! ¡Alguien quiere salir corriendo! ¡Uy! ¡Es Emily! ¡Emily, normal que salgas de ahí del huevo! ¡Si tienes una trompa muy grande! ¡Si no cabes dentro del huevo! ¡Adiós, Emily! ¡Corre con tus amiguitos! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Nos quedan un montón de huevos todavía, amiguitos! ¡Vamos a darnos un poquito de prisa! Este es de color azul y sus ojos son de color rojo. ¡Vamos a ver el personaje que tenemos! ¡Hala! ¡Es Susi! ¡Susi es mi personaje favorito! ¡Me encanta! ¡Porque es muy blanquita! ¡Tiene su camiseta de color rosa! ¡Me encanta! ¡Es súper simpática y muy preciosa! ¡Siguiente huevo! ¡El naranja! ¡Te tocó! ¡Este huevo de dentro también es de color garanja igual que el peido! ¡Vamos, ahí amigos! uy amiguitos este personaje no me acuerdo como se llamaba como se llamaba sé que es amiguito de Peppa Pig y también de George pero no recuerdo su nombre si podéis ayudarme amiguitos podéis escribirlo en los comentarios del vídeo si os acordáis como se llama y así me podéis ayudar para recordarlo para la próxima vez es muy gracioso venga corre con tus amiguitos vamos a estapar este aún quedan muchos cuadritos vamos los ojos es Zoe hola Zoe que bien escondida estabas y además el juego es de color lila como tu camiseta y como tu vestido Zoe esto es una cebra y es muy graciosa muy buena muy bonita es una amiga de Peppa Pig me encanta amigos mirar tiene una orejita negra y otra orejita de color blanca claro porque las cebras son de color blanca siguiente huevo vamos a coger el rosa que tiene los ojitos de color verde que nos ha tocado otro amiguito de Peppa venga salte ahí del juego hola puedes saludarnos hola venga corre con tus amiguitos a jugar que te estábamos buscando y a ver ahora este amarillo fijaros amigos este solo tiene un ojo ¿dónde has pedido otro ojito? eh uy vamos a botar el azucito y lo destapamos a ver que pasa vamos a ver el gramos de micro es George madre mía George mamá Pete está buscando a tía Peppa no se encontraba por ningún lado me encanta George es el hermanito pequeño de Peppa ¿a vosotros os gusta George amiguitos? a mi me encanta y madre mía tu hermanita Peppa tampoco ha salido aún del juego ¿dónde estará? vamos a buscarla corre George corre que tenemos que encontrar a tu hermanita Peppa que yo creo amiguitos que estará eh aquí vamos a ver si está aquí Peppa que ojos más separados que tiene este huevo uno y dos vamos a quitárselos uno por aquí el otro por aquí a ver si aquí está Peppa amiguitos su mamá está buscándola y no la encuentra por ningún lado su hermanito George ya ha salido a ver si estará aquí no suena es Peppa amigo sí que es ella Peppa hola qué bien que te has escondido no te encontrábamos por ningún sitio tu mamá te está buscando y tu hermanito George ya ha salido de su escondite venga corre que tenemos que descubrir a todos tus amiguitos todavía mirar qué colita que tiene Peppa me encanta es muy divertida venga siguiente huevo a ver qué amiguitos de Peppa falta por descubrir como sorpresa uy a ver si adivináis quién es ya se ve por aquí porque está el huevo abierto amiguitos quién será uy es Edmond él siempre lleva su camiseta de color verde uy tiene una pancita muy larga hola Edmond hola siguiente huevo amigos este es de color lila quitamos sus ojitos uno por aquí el otro por aquí destacamos este huevo es de color azul es Rebeca amigos pues creo que nos ha salido repetida porque antes también nos ha salido Rebeca mirad ya tenemos dos Rebecas parecen gemelas podéis decir hola hola somos hermanitas venga a jugar las dos juntas ya solo nos quedan tres huevos voy a coger el color blanco que sus ojos son de color rojo por aquí por aquí el otro uy y lo destapamos el huevo es de color azul vamos a ver este sí que suena amiguitos ¿escucháis? es Zoe pues amiguitos parece que también nos ha salido repetida porque también teníamos a Zoe antes vamos a buscarla mirad ya tenemos dos que simpáticas y ya solo nos quedan dos huevos vamos a coger este que mirad tiene un ojito al revés vamos a dibujarle vamos a dibujarle una sonrisa que divertido aquí está el ojito el otro ojito y lo destapamos a ver quién nos sale otro amiguito de Peppa todos estos son amiguitos suyos del cole siempre se divierten mucho contando jugando al escondite jugando a la comba él sabe jugar mucho a la comba tin 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 adiós adiós y amiguitos nos queda el último huevo vamos a destaparlo sonrisita y quitamos sus ojitos que son de color verde uno por aquí el otro por aquí y vamos a ver qué amiguito tenemos el huevo también de color verde vamos allá amiguitos a por la última sorpresa vamos a ver si suena uy esto tampoco suena a ver este es el hermanito conejito es Richard amiguitos es otro conejito y él tiene la camiseta pero de color azul oscuro Richard ha sido el que mejor te has escondido porque ha sido el último en salir ya puedes ir con tus amiguitos y aquí son amiguitos todas las sorpresas que nos han salido y eran Peppa Pig su hermanito George y todos sus amiguitos del cole ya sabéis amiguitos si os ha gustado este vídeo darle a like manitas arriba y compartir con todos vuestros amiguitos muchas gracias amiguitos hasta el próximo vídeo adiós adiós